Llegó la mujer del futuro Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó, llegó ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Llegó, llegó A ver, Marimenta Ahí Ya se ve Taller online Hola, mujeres del futuro Llegó la mujer del futuro ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! Llegué yo, llegó la mujer Bueno, mujeres del futuro Vamos a Vamos a trabajar hoy El título de la obra de hoy Es Este título ¡Ay no! Esto no es lo que estoy haciendo No sé por qué lo hice ¡Ay, Marimilda! ¿Qué es tú? Ya, tranquila Tu cerebro tiene neuroplasticidad neuronal Reprogramate Tu cerebro Tiene neuroplasticidad neuronal Reprogramate Ese es el título De el trabajo de hoy Si me ayudan a compartir Si me ayudan a compartir este link Se los agradezco En sus páginas Por favor, en sus perfiles Vamos a compartir Y vamos a trabajar Esto de el cerebro Tiene neuroplasticidad Gracias a Dios Tenemos neuroplasticidad Y esto Perdón Me encanta Me encanta Me encanta Saber que el cerebro Tiene neuroplasticidad ¿Qué es neuroplasticidad? Neuroplasticidad Es La capacidad Que tiene el cerebro De Programarse El músculo En el cerebro Las neuronas Son como Pues No Suena así como raro Lo que voy a decir Pero como Nosotros en el cerebro Tenemos un músculo Esta masa muscular Está formada por neuronas Pero ese músculo Así como este músculo Se puede entrenar De igual manera Nosotros podemos Entrenar el cerebro Entonces Nosotros Ya está Científicamente Comprobado Desde el concepto De la neurociencia Desde la ciencia Nosotros podemos Reprogramar Los programas Que adquirimos Cuando éramos Niñas Cuando estábamos En el vientre De la madre Que sufrimos Mucho Pero hoy Podemos cambiar Ya está comprobado Científicamente Yo soy un testigo De que eso funciona Porque funciona Porque funciona Entonces Tu cerebro Tiene Neuroplasticidad Neuronal Y cuando Nos Cuando nos Educamos Cuando hacemos Los ejercicios Cuando aplicamos Esos Esos Cinco pasos Cuando aplicamos Esas nueve Variables De la escuela Cuántica Mía Cuando tenemos Paciencia Cuando tenemos Perseverancia Cuando Escribimos Esos diez Razones Por las que Estoy sintiendo Que estoy en tinieblas Eso lo hablábamos Ayer Y Vamos a retomar Entonces Esa parte Reprogramate Reprogramarse Reprogramarse Es difícil Si es muy Difícil Fácil No es Esto no es un proceso Que sea fácil Es porque Todos los días Te salen Programas nuevos Todos los días Salen esos Espíritus Malignos Que se apoderan De ti Que tú No sabes Y cuando menos Piensas Estás metido En ese rollo Tienes que hacer Procesos Pero bueno Vamos saliendo Mujeres hermosas Hoy Hoy qué día es Del reto Hoy es un día Nuevo y maravilloso Para mí El día es tan blanco Que quiero escribir Me gusta una cosa Que estaba pensando Ahora A ver Vamos a A ver Que es que Voy a pensar En Espérate Hay una palabra Estereo Estereotipo Personaje Deme un segundo Que es que Estoy acordándome De algo De algo acá A ver Marimelda 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 Necesito Enfocarme Dios mío Ayúdame Para yo enfocarme Señor Ayúdame Me tengo que enfocar Porque son muchas cosas Listo Y vamos por partes Vamos por partes Qué día es Hoy del reto Hoy es el día Número Trece Este día Es Nuevo Y maravilloso Para mí Hoy voy a escribir Una Nueva Historia Hoy voy a crear Un nuevo Futuro Los frutos del ayer Fueron frutos De mi pasado De mis programaciones Hoy es nuevo Y yo lo quiero crear Nuevo En este taller De conciencia cuántica De conciencia cuántica Para crear Tu nuevo futuro Yo quiero diseñar Un nuevo futuro A partir de hoy Porque lo que pasó ayer Fue fruto De mis programas Hoy quiero reprogramarme Hoy quiero reprogramarme Por eso Mi cerebro A nivel Neuronal Tiene Neuroplasticidad Quiere decir Quiere decir Que el loro viejo Si aprende a hablar Eso es un refrán El que nació bobo Bobo se muere Eso es otro refrán Eso es mentira Porque si usted nació bobo Usted puede aprender Si usted nació bruto Usted puede aprender Si usted nació ignorante Usted puede aprender Usted puede entrar A la mente de Dios De una manera voluntaria Entonces Hoy Mi libro Está en blanco Yo tengo un libro En blanco Para llenar Y yo lo quiero llenar De una manera Consciente Con conciencia Dijimos Conciencia Es cuando tú Te das cuenta Cuando ves Las cosas Y dijimos Es cuántico ¿Por qué es cuántico? Porque puedo ir al pasado Traigo la información Del pasado Actualizo Mi niña pataletuda Del pasado Que yo tengo Una niña Bien pataletuda Esa Esa Esta Esta niña Todos nosotros Tenemos un niño Dolido Un niño resentido Todos tenemos Un niño Interior Que está Con sufrimiento Todos De alguna manera Vivimos La soledad Vivimos La angustia Vivimos El desamor Vivimos La necesidad De aprobación Todos los seres Humanos Vivimos La frustración Esto lo vimos Ayer Yo tengo Una niña Frustrada Esta niña Frustrada Esta niña Con rabia Esta niña Con programas De decepción Esta niña Desilusionada En fracaso Esta niña En descontento Esta niña Con rabia Esta niña Soberbia Esta niña Con enojo Con furia Con venganza Con cólera Con disgusto Indignada Que se siente Desilusionada Esta es una Parte De mí Y yo la contengo Y hasta que me muera Y después de muerta Esta niña Va a existir Pero ¿Qué pasa? Que como el cerebro Tiene neuroplasticidad Y yo puedo Reprogramar Esta niña Y decirle Ir Yo Por esta niña Al pasado A esta niña Y decirle Venga mi amor Que aquí la mamá Ahora soy yo Venga mi amor Que usted ya tiene una mamá Así que señorita angélica Usted Puede Convertirse En su propia mamá En su propio papá Y decirle A esta muchachita A ver mi hija A ver Vamos a ver Usted tiene una frustración Usted tiene rabia Usted va a aplicar Las nueve variables Que fue lo que hablábamos ayer Vamos a aplicar Esos cinco pasos Va a escribir Las diez cosas Que le molestan El otro Es un espejo De lo que tú Tienes Por dentro Porque la percepción Es La forma Como ven las cosas Entonces El otro Es un espejo De mis programas Y yo estoy Herida Y yo tengo rabia Con mis programas Soy yo A rescatar La niña interior Exactamente Entonces Esos cinco pasos Hablábamos ayer Esos cinco pasos Era Primero Voy a escribir Todo lo que me molesta Todo lo que me disgusta Del otro Del espejo Porque el espejo Te está mostrando Que hay un programa Que tú tienes que resolver Entonces yo voy Y lo escribo Y me molesta Esto 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 Y pones Una queja Pero esa queja Es para Dios Porque resulta Que Dios Es el único Que puede Cambiar Esta ira Esta desilusión Este Este desencanto Esta desilusión Esta ansiedad Esta angustia Entonces Yo las escribo Escribo Diez cosas Que me molestan Y a quien se las escribo A Dios Es con Dios Que vamos a hablar Es a Dios Que le vamos a decir ¿Sabe qué Dios? Yo no puedo con esto Esto me está matando Esto me está angustiando Yo te lo voy a entregar Te lo entrego Esto no Esto no me pertenece Estos son programas Que yo adquirí Cuando entré a esta tierra Estos son Programas ancestrales Que yo adquirí Porque Vengo en mi memoria Celular Con esa información Estas son programaciones Que Pudo haber sido Pactos Que hice Puede ser Que mis abuelos Hicieron algo Tengo que yo Como niña Tengo que Sanar Y puede ser Que yo hice Pactos generacionales Puede ser Que yo hice Muchas cosas A las cuales Tengo que Trascender Entonces Al escribir Esas diez cosas Que me molestan Tú las escribes Y ahí Cuando las escribes Creas Conciencia En el mero En el mero momento De escribirlas Creas Conciencia Entonces Vamos Vamos a retomar Ese proceso Vamos a hacerlo Si no lo has hecho Te invito Cuando tú escribes Le escribes a Dios Cuando tú escribes Activas todo Tu sistema nervioso Cuando tú escribes Activas todo Tu sistema Neuronal Cuando tú escribes Muestras voluntad Y Dios Te va a ayudar Porque aquí El que trabaja Es Dios Yo lo único Que hago Es que yo escribo Esos Voy a hacer Esos cinco pasos Y voy a escribir Esto Entonces Primero Hago cinco pasos Para reprogramar Mi mente Y para poder Reprogramar El ADN cuántico Segundo Después de Haber escrito Esas diez cosas Lo que voy a hacer Es que Las voy a leer Sin juzgarme Muchachas Por favor No se juzguen No se castiguen No se condenen Que ese programa No es suyo Es un programa Que usted adquirió Porque La educaron así Porque nació así Porque su abuela Era asá Porque su tío Era allí Por lo que sea Eso Ese programa No es suya Entonces Usted va a leer Esas diez razones Que le molestan Del otro O que le molestan De la situación Que está ocurriendo Usted las lee Sin juzgarse Cuando usted las lee Sin juzgarse Usted está Viendo Los espíritus Que a usted No le gustan Usted los está sacando En el papel Y cuando usted los ve Usted empieza A leer Y usted dice Oh my god Mira lo que tengo Oh my god Mira lo que tengo Oh my god Mira lo que tengo Y empiezas A darte cuenta Y ahí empiezas A trabajar La conciencia Porque la conciencia Es darse cuenta De algo Que no sabías Que tenías Conciencia es Darse cuenta De algo Que antes No lo veías Entonces Ahí con ese Segundo paso ¿Cuál es el segundo Paso? El segundo paso Es Léelas Sin juzgarte Las diez cosas Que leíste Que escribiste Las vas a leer Sin juzgarte Luego El paso tres Es Aprende Y compártelas Tú compartes Esas Cosas Que escribiste Tú compartes Esos miedos Tú compartes Esa angustia Y la Y la compartes Es Compartirlas Es muy bueno Porque Le muestras Al otro Que dentro De ti Hay una niña Que está herida Que dentro De ti Hay una niña Que está sufriendo Y La 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 puedes ver Entonces Al Compartirlo Aprendo Y comparto Exactamente Exactamente Entonces Esos programas Que traemos Nosotras En el ADN De que En mi caso Yo les voy a mostrar El ejemplo mío Porque solamente Puedo mostrar Mi ejemplo Yo no puedo mostrar El ejemplo De otra persona Porque cada uno Tiene que trascender Y reprogramar Sus propios programas Es responsabilidad De cada uno Yo voy a mostrar Los míos Esta es mi niña interior Ayer les dije Muchachas Dibujen A su niña interior Dibujen Y saquen Sus programas ¿Cuáles son Mis programas? Me confieso Mis programas Son De ira Lo vimos ayer Mis programas Son De decepción Mis programas Son De miedo Mis programas Son De Resistencia Mis programas Son De enojo Furia Venganza Castigo Disgusto Molestia Indignación Esos son Programas Que yo adquirí Cuando era Niña O antes De nacer Incluso A lo mejor Dentro del vientre De mi madre A lo mejor Mi mamá Tenía mucha ira Acumulada A lo mejor Era muy rabiosa Y en el momento De estar en embarazo Lo que sentía Era ira Y resulta Que cuando la madre Está en embarazo El 80% De todo Lo que la mamá Tiene Y siente Cuando Está en embarazo Se lo Transmite Al bebé Por medio De la sangre Se lo Transmite Por medio De la sangre Y mis células Quedan cargadas De esos Bioquímicos De esos Neurotransmisores Y mi ADN Queda cargados De esa Música De esa Rabia De esa ira Que trae En el que Mi mamá Tenía En el vientre Y yo Bisabuela También venía Con ese Programa De ira Y eso Viene De generación Tras generación Hasta que No llega Una valiente Y lo puede ver Y lo puede mostrar Y lo puede compartir Y cuando yo Lo comparto Sin pena Sin juzgarlo Yo no quiero Que me juzguen Ni te pido Que me juzgues Y pido Que me respetes Estos son mis Programas Y cada uno De ustedes Tiene un programa Diferente Entonces Cuando yo Aprendo Y yo lo Comparto Y no me da Pena decirlo Y yo lo puedo Ver Y puedo decir El enfado La rabia A que te lleva El enfado Y la rabia Te lleva El odio A que te lleva El odio Al disgusto A que te lleva El disgusto A la molestia A que te lleva A la molestia A la indignación Y cada vez Esto va creciendo Y es un circuito De castigo Yo Tengo solamente Dos Circuitos En mi cerebro Solamente Tengo Un área Cerebral Una sola Yo activo El de castigo O activo El de recompensa Pero Nosotros Somos Binarios El cerebro De nosotras Es Binario O es cero O es uno Si activo El programa De frustración Que es este Este Entonces Voy a ir A la rabia Al enfado Al disgusto A la frustración Y entonces Voy Creo Una cantidad De circuitos Neuronales Y se me activan Unos programas Pero Si activo El otro Activo Estos programas Es una elección Pero Cuando yo Aplico Los cinco Pasos Para reprogramar Tu mente Y ADN Cuántico Entonces Escribo Las diez cosas Que me molestan Veo Mis programas Las leo Sin juzgarme Ah Es que María Y media rabiosa Si Tiene unas respuestas Emocionales A la oposición De ira Tiene unas respuestas Emocionales De decepción Ella se desilusiona Ella se siente Fracasada Ella se siente Descontenta Ella tiene Problemas De desvalorización Ella tiene Un problema De resistencia Ella tiene Un problema De enojo De furia Ella tiene Un problema De enojo De rabia De cólera Ella Ella se disgusta Ella se molesta Ok Ya lo compartí Con ustedes Ya Lo expresé Ya lo Confesé Eso se llama Confesión Entonces Al confesarlo Lo 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 Comparto Y Ese Es el número Tres Aprender Y compartir Luego ¿Qué tengo que hacer? Después de que veo La ira Después de que veo La frustración Después de que veo Ya sé Qué es lo que voy a Desprogramar Porque si yo No sé Qué es lo que veo Acá Cómo Lo Desprogramo Por eso es tan Importante Ah no Pero le dio la llamadera A esta hora Por eso es tan importante Mujeres Que ustedes Escriban Cuando ustedes me dicen Maribel Tengo un problema Yo lo primero que le digo es Antes de entrar al taller Escriba Antes de entrar al coaching Escriba Hablando de eso Tengo el 75% De descuento Mujeres De mis coaching Las invito A que A que entren La mujer del futuro Coaching personalizado En este momento En este momento Tengo Si me pueden colocar El correo Por favor Muchachas Que necesito Que me coloquen El correo Puede ser en privado Por whatsapp Si me hacen el favor Me pueden colocar El correo Y la que necesite Coaching personalizado Ahí les dejo Esta 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 Promoción Que estoy haciendo De un 75% De descuento Por Para el mes de mayo Estoy haciendo Coaching personalizado Pero antes del coaching Te pido Que escribas Esas 10 Razones Por las que tú sientes Que vives en tinieblas Bueno Entonces Eso era un Pequeño Momento Que acabé De hacer Bueno Entonces Voy Voy a A compartirlas Cuarto paso Que voy a hacer En el cuarto paso Voy a Desaprender De la frustración Ya sé Que yo soy Una mujer frustrada Entonces Como yo ya sé Que yo soy Una mujer frustrada Como yo ya sé Que soy una mujer Con mucha rabia Como yo ya sé Que soy una mujer Con mucha ira Como yo ya sé Que soy una mujer Desilusionada Entonces Ya sé Que es Lo que tengo Que reprogramar Porque Antes Si no lo sé No puedo reprogramar Reprogramar es A la ira Transformarla Reprogramar es A la decepción Transformarla Al Al odio es Transformarlo ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Transformar Estos programas Para eso Es que se hace El coaching Para eso Es que nosotras Hacemos unas preguntas Para eso Es que Mediante el coaching De preguntas Nosotros vamos Identificando Y esta es La tarea ¿Cómo se reprograma? Estar Consciente Exactamente Ya soy Consciente De mis programas Ya sé Voy al árbol Familiar Voy Voy y busco A mi niña interior Y ya me doy cuenta Que tengo un problema Que tengo un programa Eso no es mío Porque mi esencia Es de amor Porque si yo tengo ira Mi Mi trabajo Es Convertirla Exactamente Mi trabajo Es Convertir La ira En Por aquí Deme un segundito A ver yo veo una cosa acá Muchas gracias Miren Este es mi Digamos Este es uno de mis programas El enojo Si Yo ya sé Que yo me enojo Cuando Yo ya sé que yo me enojo Que me da rabia Que por aquí Me sale el diablo Que Digo palabras Que entra El troll mental Se apoderó de mí El troll mental Entonces Yo que tengo que hacer Yo me doy cuenta Analizo Ya sé que mi trabajo es Reprogramar El Enojo Entonces Aprendo acerca del enojo Y yo me doy cuenta Cuando me enojo Que se me sale El diablo Que digo palabras Que soy grosera Que me vuelvo Con los pelos parados Entonces ¿Qué tengo que hacer? Gracias a la Neuroplasticidad Del cerebro Yo puedo Reprogramar Este enojo Usted no se Tiene que morir Con un Con una persona Enojada Usted no tiene Que morir Ya para el resto De su vida Y de la eternidad Vivir en el enojo No Podemos Reprogramarnos Entonces ¿Cuál es el cuarto paso? Tengo que Desaprender Por eso Esto es una escuela Para el resto De su vida Yo que le doy Le doy el método De la escuela Cuántica mía Yo le doy Los cinco pasos Yo le doy Las nueve variables Y usted las aplica Cada vez Que tiene un problema Yo le voy a dar Las herramientas Para que usted Las aplique Y usted Haga Su trabajo Para que cada vez Que usted sienta Problemas Usted pueda Reprogramar Sus Programas Entonces ¿Cuál es el cuarto paso Marimelda? Desaprender Que tengo que desaprender La rabia Y el enojo Y Tengo que El quinto paso Tengo que Reprogramar El enojo Lo tengo que Reprogramar Con Troll Mental Control Mental O sea Ya no es Ningún troll Ningún Diablo Ningún Espíritu Maligno Sino que yo Ya Esto Se lo entrego A Dios Y le digo Dios Trabaje usted Con la rabia Mi amor Porque yo Me entrego En obediencia Si Dios Me acabo de dar cuenta Si 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 Tengo Tengo rabia Si Si Ya Ya Confesión Y obediencia Me doy cuenta Me equivoqué Si Marimelda Tienes que controlarte Si Ay no Yo sé Que tengo que hacer Tener control mental Para que Para que la calma Reine en mi vida Y después Digan Ay Mira esa Marimelda Como está De calmada Que hermosura Que belleza La calma Llegó a la vida De Marimelda Y que cuando pase Marimelda Digan Ven Mira la misia calma Doña calma Y que cuando Lleguen Marimelda Digan Ay Marimelda Como está De calmadita De linda Quisilla Belleza Emocha Pechosa Divina Que niña Tan linda Si Muy Emocha Pero entonces Es un proceso Es fácil No Entonces Que tengo que hacer Control Mental De la ira A la calma Y como hago Marimelda Que es que yo Soy muy rabiosa Y yo no he podido Y yo Y yo trato De hacerlo Pero no he podido Bueno Para eso Están los coaching Para eso Te invito A que hagas coaching Conmigo Son tres meses Donde vamos A trabajar De la mano Donde vas A trabajar Estos pasos Donde vas A identificar Muchos programas Pero Yo sé Que vas A aprender A Realizarlos Yo te doy Las herramientas Para que hagas Esa reprogramación Entonces Voy a crear La mujer del futuro Mía Es una mujer Calmada La mujer del futuro Mía Que está aquí En el futuro Que usted no la está Viendo todavía Usted ve esta Que es la del presente Usted Vio La niña Pataletuda Del pasado Que está aquí En mis brazos Que es virtual Por eso es cuántica Porque la conciencia cuántica Es cuando voy al pasado Miro Mi niña pataletuda La traigo al presente La actualizo Me doy cuenta Me doy cuenta Que tiene un programa De enojo Voy Aprendo Del enojo Y empiezo A trabajar Lo que es El control Mental Y empiezo A trabajar En la calma Entonces ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi Mi propósito? Mi propósito Es reprogramar La rabia En calma Ese es mi propósito Y que tengo que hacer Tengo que reprogramarme Tengo que renovarme Tengo que reaprender Y así como identifique La rabia Y el enojo Obviamente Como tengo tantos traumas Como tengo tantos problemas Obviamente Voy a ir organizando Paso por paso Entonces Esos son los cinco pasos ¿Cuáles son los cinco pasos Para reprogramar Tu mente Y ADN cuántico? Si alguien me los escribe Se los agradezco Porque ya Les quedó claro Ahora ¿Qué tengo que hacer? Practicarlos Los cinco pasos Para reprogramar Tu mente Y ADN cuántico ¿Cuáles son? Si me los pueden escribir Bueno Mientras que me los escriben Cuéntenme ¿Qué más aprendieron? Mientras me los escriben Esa es la conciencia Bueno Mientras que me escriben Le voy a leer El blog de ayer Que También ya Se los voy a pasar El blog de ayer Ahí voy Tan linda Gracias mi muñeca hermosa Bueno Vamos a leer El blog de ayer El blog de ayer Es este Yo sé que son muchas cosas Mi Angélica hermosa Pero vamos Vamos por partes Ah no Ese es el de hoy El de ayer Voy a leer El blog de ayer Ayer hablamos De lo siguiente Son muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Ok ¿Cuál es la pregunta? La pregunta Angélica es ¿Cuáles son los cinco pasos? ¿Cuáles son los cinco pasos? Para reprogramar tu mente y ADN cuántico Esa es la pregunta A ver si les queda claro Es muy importante que les quede claro Cuáles son esos cinco pasos Para reprogramar la mente y el ADN cuántico Lo primero es Escriba las diez razones Por las que no logra lo que deseas Y vives en tinieblas Lo segundo Después de escribirlas Las lees sin juzgarte Tercero Tú aprendes de eso Y lo compartes Le compartes otra cosa a esto Cuarto Desaprendes Quinto Reprogramas Entonces ¿Cuáles son esos cinco pasos? En esos cinco pasos Son Primero Escribí las diez razones Exactamente Segundo Las lees sin juzgarte Exacto Tercero Las compartes Cuarto Desaprendes Y quinto Reprogramas Bravo Eso 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 Y eso Lo tenemos que aplicar Mujeres Diario 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 Como machacando Algo y machaca Y machaca Y machaca Y machaca Hasta que Se crean Nuevos hábitos Hasta que Se cambia la percepción Hasta que Lo logramos Y creamos Nuevas redes neuronales Donde la calma Reina en mi vida Donde lo que yo voy a decir es Yo soy una mujer calmada Yo soy una mujer equilibrada Yo soy una mujer calmada Cuesta Si muchachas Cuesta No es una cosa fácil Tampoco Como para decir Esto lo hacemos De la noche a la mañana No Pero Si lo practicamos Si lo practicamos Si lo podemos Si lo podemos lograr Muchachas O sea Realmente Si lo podemos lograr Entonces Lo vamos a practicar Y Luego entonces Lo vamos a practicar Hasta que la calma Sea la que reina En mi vida Entonces Vuelvo y repito Marimelda Entonces ¿Cómo hacemos Para reprogramarnos? Para reprogramarnos Tenemos en la escuela Cuántica mía Tenemos cinco pasos El primer paso Es que usted tiene Que escribir Las diez cosas Que a usted le molestan En este momento Segundo Usted Las lee Las Las lees Y juzgarse Tercero Aprende de ellas Y las comparte Cuarto Desaprende Y quinto Reprogramas ¿Qué tengo que hacer? Ya identifiqué Que yo tengo rabia Un programa de rabia Dentro de mi memoria celular Eso viene en mi ADN En que lo tengo que reprogramar La rabia La desaprendo Y la reprogramo A la calma María Imelda Y entonces ¿Qué tengo que aprender? Tengo que aprender Que la calma Es paz Que es tranquilidad Que es sosiego Que es serenidad Que es quietud Que es reposo Que la calma Es tranquila Pausada Respira profundo Toma agua El agua Es un excelente Conductor Y reprogramador De ADN cuántico Entonces Cuando tomo agua Como yo sé que con rabia Hablo cosas Que no debo de hablar Entonces Cuando tengo rabia Voy y tomo agua Respiro profundo Sé que con rabia No puedo hablar Me quedo callada Tomo agua Y voy empezando A trabajar La paz Voy empezando A trabajar La tranquilidad Voy empezando A actuar El sosiego Voy empezando A actuar La serenidad Voy a empezar A actuar La quietud El reposo Esa Cesación Esa tranquilidad Esa ¿Cómo se llama? Aplacamiento Esa pausa Esa Tranquilidad Esa belleza Esa calma No, Maribel Es calmada Divina Preciosa Hermosa Ay, qué cosa más linda Qué belleza De mujer Qué paz Qué Qué apacibilidad Qué ternura Qué tranquilidad Es una mujer En paz Y ahí Es donde llega El fruto Del Espíritu Santo Acuérdese Que uno de los frutos Que vimos ayer Del Espíritu Santo Es la paz Entonces Si yo uso Si yo Expreso La rabia El enojo Ese no es fruto Del Espíritu Santo ¿Cuál es mi trabajo En esta tierra? ¿Y a qué me comprometí yo Cuando me dejaron Entrar a esta tierra En este árbol familiar? Me dejaron entrar Con la promesa De que yo Iba a transformar La ira acumulada De todos mis ancestros En calma Tranquilidad Sosiego Serenidad Detención Aplacamiento Y que yo iba a ser Una mujer Muy linda Hermosa Y divina Y que iba a ser Una mujer Muy de paz 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 Y amor De paz Paz Estado de ausencia De la guerra Voy a ser Una mujer De paz Un estado De ausencia De la guerra Donde haya Concordia Donde haya Armonía Donde haya Tranquilidad Donde haya Quietud Donde haya Calma Donde haya Reposo Me lo tengo Que aprender Y por eso Estamos aquí En la escuela Porque tenemos Que saber Que es paz Tenemos Que saber Que es Armonía Tenemos Que saber Que es Reconciliación Y tengo Que entrar En un momento De reconciliación Tengo Que reconciliar A mi niña Del pasado Traerla acá Y decirla Venga mi amor Que yo la quiero Mucho Usted es una Emocula Preciosula Y usted Me voy a hacer Cargo yo Que soy la mujer Del presente Que soy su mamá Y su papá Porque su mamá Ya se murió Porque su papá Tiene 83 años Y ahorita La única que tiene Que hacer ese cargo De usted Mi muñeca hermosa Soy yo Y voy a empezar A ser responsable De mi vida Y no le voy a echar La culpa a nadie Y voy a empezar A actuar Desde mi centro Con el Espíritu Santo De Dios Que me va A iluminar Entonces yo ya Voy a hacer Tres en uno ¿Por qué? Tres en uno ¿Qué quiere decir? Voy a tener Mi niña del pasado La traigo al presente Más la mujer del presente Que soy yo En este momento Más la del futuro Que la traigo Y la pongo aquí Ya somos tres Una trinidad En uno Que es En uno Es Que es el Espíritu Santo De Dios Que ya mora En mi vida Porque voy a dar Un fruto Que es el fruto De la paz ¿Cómo le pareció? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo le quedó? ¿Angélica? ¿Sí o no? ¿Le gustó? ¿Angélica? ¿Te gustó? ¡Ay! ¡Qué balcalería! ¡Qué mochura! Ya dio frutos El nuevo árbol Junto a la del pasado La del presente Y la del futuro Y esa es La trinidad Dios es trino Y permito Que el Espíritu Santo De Dios More en mi vida Y se haga cargo De mi vida Por eso Cuando yo les digo Ustedes escriben Se lo entregan a Dios Y le dicen Dios Usted haga conmigo Lo que usted quiera Yo Me dejo Redime Mi angustia Redime Mi dolor Redímelo Dios Redime La frustración Dios Redime El enojo Y entonces Ahí es donde uno dice Tres En uno Que es Uno Que mora En mí Que es el Espíritu Santo De Dios Y yo Tengo que dar Un fruto Que es el fruto De la paz Es un fruto Ese es un fruto Que como Hija de Dios Tengo que dar Es el fruto Donde la paz Es la ausencia De la guerra La paz Es la concordia La paz Es la armonía La paz Es la tranquilidad Es el sosiego Es el reposo No Pues es divina Preciosa Que le sale Todo divino La paz Es la reconciliación Me reconcilié Conmigo Tengo integridad Estoy íntegra Estoy en unidad Integridad Unidad La integridad Es tener A mi niña El pasado Con la del presente Con la del futuro Y estar En uno con Dios Eso se llama Integridad Eso se llama Unidad Estoy íntegra Muchachas La integridad Es muy importante Y cada una De nosotras Tiene que convertirse En una persona Íntegra La integridad Es la unidad Ay Dios mío Es que esto es muy lindo Si o no Angélica Que belleza Hoy precisamente Integridad Unidad Hoy precisamente Estaba leyendo Pues no me voy a enredar Entonces Voy a hacer La reconciliación Con quien voy a reconciliarme Conmigo Voy a conciliar Con quien Conmigo Voy a estar de acuerdo Con quien Conmigo Voy a empezar A tener amistad Con quien Conmigo A la niña Del pasado Mía La tengo acá La del futuro La tengo acá Y yo voy a ser Mi padre Y mi madre Me voy a volver Responsable De mis acciones No le voy a echar La culpa a nadie Voy a No voy a Esperar Que nadie Me solucione Yo me vuelvo En amistad En unión Conmigo Y una Las tres En uno Con Dios Y entonces Cesó Las hostilidades Ya Cesó La hostilidad Ya Pacificación Pacificación Viene la pacificación Viene la calma Viene el apaciguamiento Viene el aquietamiento Y viene una tregua Para conmigo Y quedamos en paz Y vivimos en el reino De los cielos Porque acabamos de nacer De nuevo En el espíritu de Dios Porque acabé De transformar Mi rabia En paz En armonía Y ese es uno De los frutos Del Espíritu Santo Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Tres En uno No se le olvide Ese tres En uno Esa es la verdadera Trinidad Esa es la verdadera Trinidad Porque yo soy Un templo Del Espíritu Santo Y mi fruto Es la paz Cuando yo entiendo Eso Y pongo los pies Aquí en la tierra Con el fruto De la paz Mire Milagros suceden Y yo veo los milagros Porque Dios Todos los días Me hace milagros Dios es hermoso Él es bello Crea en Él Yo creo en Él Y yo sé que esta rabia La puedo transformar Ahora La siento Sí la siento Pero yo la puedo transformar Yo la puedo ver Tres En uno Es igual a cuatro Que es la transformación Exactamente Cuatro Es transformación El tres Sin el uno No se vista Que no va Porque cuatro Es transformación Porque cuatro Es fuerza Porque cuatro Es poder Y ahí Usted Hace Todo esto Vuelve al poder Retoma Todas las fuerzas Vivió el proceso Y esto es lo que llamamos Un salto cuántico Espiritual Pero obviamente Muchachas Hay que educarse Fácil No es Yo no garantizo Que esto sea fácil Marimelda Y eso no duele Esto Duele Claro que duele Y te toca Trabajar mucho Y te toca Llorar a veces Demasiado Y te toca Quitarte todas las garras Y quitarte todo Y subirte por allá Como las águilas Y te toca Date así En las rocas Pa' quitarte esa Corbatura De Pico Que ya no te sirve Y te toca Quitarte las alas Una por una Si te toca Pero ¿sabes qué? Funciona Y vuelves a vivir Rejuvenecido Y vuelves a bajarte A las alturas Sin tanta carga Sin tanto plumaje Y vuelves a volar Normal Y vuelves otra vez Y bajas a la tierra Me encanta ese dibujo ¿Cuál es mi muñeca? Este Claro Y ahí yo veo El salto cuántico Espiritual Pero tuviste que Vivir este proceso No es un salto De aquí a acá Así como que Vení Y me será Que me pones anestesia Pa' yo no No vivir el dolor Y te toca llorar Sí Y te toca vivir La rabia Sí Y te toca vivir La depresión Sí Te toca Aquí no hay atajos Porque aquí se tiene Que vivir así Pero ¿Sabes qué? Yo ya lo veo Más claro Y ya paso Yo ya paso De un De un De un pedestal Al otro Yo ya hago Esa espiral Esto es una espiral Esto es una espiral Pero esta espiral Cambia Esta espiral Trasciende Y colorín Colorado Este cuento Se ha acabado Angélica Gracias por estar ahí Te agradezco muchísimo Me gusta mucho Mira muchachas Ustedes sabían Que la armonía Tiene que ver Con el equilibrio Ve No sabía No sabía Que la armonía Tenía que ver Con el equilibrio Con la proporción Con la igualdad Con la simetría La paz Trae tantas cosas Muchachas Pero bueno Esto es todo un proceso Estamos aprendiendo Ese es uno de los frutos Que yo tengo que dar El fruto que yo tengo que dar Es el fruto de la paz El fruto que yo tengo que dar Es el fruto del equilibrio El fruto que yo tengo que dar Es el fruto de la integridad Pero Vamos trabajando Poco a poco Bueno mujeres Cuéntenme Que aprendieron Escríbanme ¿Qué aprendiste hoy? Cuéntamelo todo Gracias por hacer estos retos Ok mi muñeca hermosa Me encanta poder compartir Te quiero Igualmente mi muñeca hermosa Bueno Nos vemos con la ayuda de Dios Chao I love you so much Gracias Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video